Por eso es importante que tomemos las siguientes medidas. Primero que nada, estamos hablando de 15 horas al mes. Y muchas personas que trabajan con el celular pegado a la cabeza lo usan más de este tiempo. Hay otras personas que tienen el celular en la bolsa del pantalón pegado a la piel. Tratemos de evitar esto. Utilicemos los audífonos que aunque tienen un poco de radiación, por lo menos nos alejan de las ondas del celular. En los nuevos autos, en los nuevos modelos o no tan nuevos, se implementó el Bluetooth a los estéreos del auto. Y de esta forma poder contestar las llamadas mientras manejamos. También cuando sea posible usemos el teléfono normal y así no tenemos esa radiación constante. Otra cosa que me parece aún más importante es que tratemos de hablar con las personas cara a cara. Tratemos de ver a nuestros amigos, de reunirnos con nuestros familiares en persona. ¿Se acuerda cuando iba a visitar a alguien o nos visitaban a nosotros? O cuando nos íbamos a tomar un café y nos reuníamos y no estábamos texteando ni llamando por teléfono todo el tiempo. Eso quizás sea la mejor idea. De esta forma conservamos a los amigos y nos protegemos de los posibles daños de los teléfonos celulares.